¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a CNN Magazine. En el día de hoy les quiero presentar un libro donde converge la inmensidad del bosque de nuestro país, donde está también la poesía de Pablo Neruda y además la propuesta que nos hace una joven ilustradora. Les presento de lo que vamos a estar conversando al regreso de esta nota. El bosque chileno es un nuevo libro que rescata la obra del poeta Pablo Neruda. El texto guionizado por Juan Francisco Bascuñán e ilustrado por Antonia Lara rescata las memorias del premiado autor nacional que quedaron inconclusas tras su muerte en 1973. El libro está compuesto por la visión de Neruda, quien en escritos dejó de manifiesto su admiración por el ecosistema del sur de nuestro país, además de incluir extractos de memorias conocidas en su popular poema Confiesto Equivivido. Cada página está delicadamente ilustrada con colores y texturas que pretenden trasladar al lector a un verdadero bosque con imágenes de frondosa flora y fauna del paisaje austral, sumado a pinceladas que recuerdan su residencia en Isla Negra y que abordan distintos estados de ánimo como la fragilidad, el miedo y la soledad. Sobre este libro y más conversaremos hoy en CNN Magazine. Bueno, precisamente yo estaba aprovechando de seguir revisando este libro que tengo en mi mano y ya estamos con Antonia Lara, que es la ilustradora del Bosque Chileno. Muchas gracias por acompañarnos, Antonia. Muy bien, muchas gracias a ti. De esos libros que a uno le gusta, que ojalá estén ahí en la mesa de centro, pero que uno los tome, los pueda revisar. Y es un trabajo que te tomó harto tiempo, tú me decías que varios meses. Sí, varios meses estuve trabajando y enfocada en eso. Hay que también concentrarse alto en un tema en específico y lanzarse a dibujar nomás. ¿Y qué fue lo difícil? Bueno, lo difícil, varias cosas. Por un lado era ilustrar Pablo Nerúa, que tiene una cosa potente e importante. Y por otro lado, la ilustración misma siempre, como uno tiene que ir avanzando y uno tiene todo un tema ahí y tenés que las especies te queden mil ilustradas. Todo, todo era complejo, pero entretenido también. Claro, y en un libro que más allá de la obra, propiamente tal de Pablo Nerúa, también hay una invitación a reflexionar respecto a lo poco que sabemos de nuestra flora y fauna. Y tú te has ido como especializando y esa es como tu ley motivo, una labor en la cual estás día a día. Sí, en eso estoy todo el tiempo porque al final tienen que llegar de distintos lados herramientas para poder conocer más nuestra naturaleza, que es importante, que tiene una identidad propia, personal y es parte de nuestra identidad como Chile. Y así la podemos, si la conocemos, la cuidamos y la podemos proteger de esa manera. Y ahí con las cosas visuales y las ilustraciones, en ese sentido ayuda mucho. Y no es fácil, me imagino yo, plasmar en una imagen el sinfín de sensaciones que a cada persona le puede provocar, por ejemplo, los bosques de nuestro país, la poesía, la soledad, la inmensidad. ¿Cómo tú tratas de, en el fondo, tener tu propuesta, pero por otro lado, recoger un poco las sensaciones que pueden ser comunes respecto a esto? Claro, es que yo creo que también pasa que es inevitablemente común la sensación que produce el bosque chileno, porque por lo menos es lo que yo conozco. Y al final lo que yo hago y lo que hice específicamente en este libro fue tomar la poesía de Pablo Neruá, agarrarla y plasmar como cuáles eran mis sensaciones ahí. Y eso fue lo que hice en realidad, más que eso, no, como el recuerdo que yo tenía de ese bosque, porque además yo vivía en Pichilemu, que es un lugar que no tiene bosque, porque ahora está lleno de forestales, entonces ese bosque yo lo conozco por el sur de Chile. Entonces el anhelo también se me complementó con la misma nostalgia de Pablo Neruá cuando hizo esto. No, absolutamente. ¿Y tuviste que dedicarte un poco a estudiar también la obra de él para concretar esto? Mira, yo conocía solamente esta parte de Pablo Neruá, porque yo trabajé también con Miguel Laborde sobre este tema, sobre la identidad de Chile en varios aspectos. Entonces conocía esta parte de Pablo Neruá. La obra completa la desconozco, o sea, conozco lo que conocen todos los chilenos comunes y corrientes, como las odas y qué sé yo, pero no, esta parte de la naturaleza como la identidad y la potencia espiritual que tiene también en los chilenos es súper interesante y eso es lo que yo trabajé aquí. Antonio, te quería preguntar porque además por estos días la figura de Pablo Neruá ha estado también un poquito en la controversia respecto a lo que tiene que ver con parte de lo que también escribió en Confieso que he vivido. ¿Eso estuvo en la discusión de ciertas situaciones, ya sea de abuso o de violación propiamente tal, porque hay un debate que es ahora el arte que es como separar a la obra del autor, que esto trasciende a muchísimo y sobre todo en el fondo estamos hablando de autores que ya no están vivos. Entonces, en el momento en que sale este libro está todo esto dando vuelta. Sí, lo que pasa es que, claro, yo en realidad, como te decía, no conocía tanto la obra de Pablo Neruá y yo vivo en un mundo en donde eso tampoco era un súper tema, yo me enteré un poco después de toda esta situación. Ya, pero si se te hizo presente un poco lo que pasaba. Sí, pero en realidad, claro, como mi manera de pensar es que las cosas, cuando los artistas están en un contexto es como diferente y sí, no sabría así responderte qué es lo que opino por un lado u otro, pero creo que, claro, como el tema de la potencia que tiene, el lado de la naturaleza de Pablo Neruá y el aporte cultural y espiritual, como te decía antes, para mí es como que lo otro me parece algo como muy de que está actualmente en discusión y sí, creo que puede tener su lado nomás. No sé, como no me traería a meter en ese debate, ¿no? Claro, y eso como que daría para otra entrevista también. Exacto, no, sin duda. Pero además tú me decías que estás concentrada en, aparte del tema naturaleza, en dar la difusión a la ciencia y en sentir que ahí hay una responsabilidad que tenemos como país de tenerla mucho más presente. Y la ilustración, eso es bien simbólico porque, sobre todo en los niños, la manera de acercarlo es a través de las imágenes. Claro. ¿Cómo estás tú un poco impulsando un carro que no es fácil? Soy como parte, yo creo, también de una generación que está agarrando mucho esto. O sea, yo partí hace como 10 años más o menos ilustrando y en ese momento no había tanto. No. Pero ahora ha habido mucho más y hay todo un mundo, o sea, hay plataformas, mucho más plataformas. También, claro, es importante hacerse de un grupo, hacerse herramientas para poder enseñar, como te decía antes, como del bosque chileno, de nuestra identidad, de todo eso. Y hay muy poca información, entonces que mientras que haya, que haya toda la que tenga que haber y que salgan todos los ilustradores y los animadores, que hayan para eso. Como hay poca, yo siento que hay poca competencia que tiene que fomentarse totalmente, salir, salir, salir de este tipo de cosas. Y también es una forma importante de darle visibilidad a la ilustración en nuestro país, que en el último tiempo, yo me atrevería también, 5 a 10 años, está mucho más presente. O sea, no es raro que uno vaya a una casa y haya un libro de ilustración. A mí me ha tocado entrevistar a mucha gente que está por estos días concentrada en esa disciplina. ¿Cómo lo ves tú? Yo igual, claro, me parece parecido. Igual lo que siempre digo es que al final los ilustradores trabajamos independiente y generalmente se da como una cosa más de introspección respecto a las obras, como los artistas en general, yo creo. Entonces, no se sabe tanto de este movimiento. Yo, personalmente, nunca me he acercado tanto. He trabajado con otros ilustradores y me mezclo en algunos que otros proyectos con algunas cosas. Y yo en la escena chilena la encuentro que tiene talento y todo. Sí creo a veces que se encierra mucho, no solamente en la ilustración, sino que en la música, en todas las artes, en realidad, como a veces se encierran en ciertos estilos. O como que uno se va a la segura en algunas cosas. Y siento que de eso hay que tratar de salirse. Yo intento y trabajo mucho en eso en mi propuesta gráfica. Como tratar de explorar por mi lado, como tener... Ya sea más variado también la propuesta que hay en nuestro país de los ilustradores. Pero antes uno sentía que la imagen solía acompañar un texto y poca noción había de quién podía estar detrás. Hoy no es así. De hecho, estamos conversando contigo porque en este libro queremos destacar lo que es tu trabajo, la ilustración de este texto, de la parte del trabajo de Pablo Nerúa en su memoria. Bueno, claro, yo como ilustradora puedo decir que sí, que uno al final tiene que investigar mucho sobre los temas que hace o tiene que adentrarse mucho en un tema. Entonces sí, claro, hay una persona detrás y generalmente siempre tiene que caer a bio y ahora, claro, se le está tomando más valor y me parece súper bien. Al final también es como un nuevo arte. Sí. Y ahora, ¿cómo ves el proceso de consumo precisamente en la ilustración? ¿Sientes que es tan efectivo o más bien son ciertas casos en especial? ¿Cómo lo vives tú? Sí, ya. Bueno, no es muy fácil en general. O sea, hay que ser súper movida, hay que estar como buen independiente también. Yo creo que siempre cuesta y todo. Y sí, pues, cuesta que salgan proyectos, pero por otro lado también creo que hay una escena que si uno es responsable, que si estáis haciendo las cosas bien, las haces con pasión, con ganas, le da y el tiempo que le tenés que dar, creo que igual hay hartas personas y hay hartos proyectos que necesitan de ilustradores. Entonces, sí, también, todo va como uno hace las cosas y él lo hace con ganas. Y me imagino que cuando hay proyectos como este, Planeta Sostenible, donde además lo que nos invita no es tan solo conocer nuestro bosque, nuestra identidad, nuestro patrimonio, sino a ser responsables con el medio ambiente, hay un mensaje que le da más fuerza todavía a esto. Claro. El libro tiene dos cosas. Un lado, aportar a la identidad de nuestro país, que es bien importante desde el lado de la naturaleza, por lo menos así lo veo yo. Creo que hay un refugio en la naturaleza, creo que hay un tema interesante y profundo ahí. Por ese lado tiene toda la parte que es lo que viene de la parte de la poesía, la ilustración, y la ilustración al final del libro tiene una parte que es de identificación de especies. A mí me gusta mucho esa mezcla, mezclar la imaginación, lo que podría ser algo, un paisaje que de primera vista podría ser medio surrealista o qué sé yo, eso mezclarlo con las especies que conocemos y que podemos encontrar en el bosque. Entonces la idea es rescatar eso. Y ahora, Antonio, que estamos con algunas imágenes que nos apoyan la conversación, el libro tiene un bosque que es más bien oscuro y tiene una característica bien especial, también tu ilustración, tu forma de mostrar también al propio Pablo Neruda. ¿Por qué esa idea que está plasmada acá? Lo primero que me atrevería a decir es que en realidad yo, es un poco así mi ilustración. Me sale así, digamos. Y también porque creo que la naturaleza nos muestra no solamente, o sea, hay como una concepción de la naturaleza como un paraíso, y para mí estar en la naturaleza, que mi experiencia es acá en Chile, es una cosa profunda. O sea, la naturaleza también te muestra una parte oscura. En la naturaleza no están todos los pajaritos felices cantando, están defendiéndose, están cuidando a sus crías. Entonces también creo que esa parte de la naturaleza a nosotros nos enseña a que no todo tiene que ser perfecto y que tenemos que aceptar que el sufrimiento está, existe y en parte creo que eso es lo que me sale naturalmente en los colores y en esa profundidad. Y hay algunas partes que uno puede revisar acá, donde por ejemplo el verde en esas tonalidades mucho más oscuras, te da esa sensación de humedad de la cual se habla. Que yo me imagino que en eso, lograrlo por ejemplo, y lo que uno puede sentir, y la grandilocuencia también, la imagen de un humano frente a un animal, y también lo que significa el bosque, es un trabajo complejo. Sí, ahí es un trabajo, bueno, ahí está toda la parte técnica, que uno lo hace como te decía, encerra, yo me cierro en el taller y ahí me pongo a buscar, veo hartos referentes también, obras de cómo trabajar el agua y la humedad, y entre eso y las sensaciones que me va produciendo estar ahí. Perfecto, tenemos otras imágenes para que se entusiasmen y ir en busca de este libro que está muy, muy bien realizado y que además tiene una propuesta tan interesante que va más allá de lo que probablemente encontramos en esta parte física. Antonia, te queremos agradecer muchísimo habernos acompañado y mucha suerte en todo lo que está por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estás muy bien. Estoy muy bien también. Vamos a ir a la pausa, hacemos el alto acá en CNN Magazine y ya volvemos con más. ¡Gracias!